y estoy aquí estoy aquí en mi rinconcito feliz y estoy aquí estoy aquí en mi rinconcito feliz hola hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo de mi rinconcito feliz iniciando aquí en mi rinconcito un recorrido que voy a hacer por una calle de mi comunidad así que acompáñenme aquí inicia mi recorrido por una calle de mi comunidad así que espero que le guste este recorrido miren las matas de plátano miren estoy pasando por esta casa miren estas florecitas que hay en este patio miren mis amores miren es una casa que tiene un planta en su frente miren mis amores miren esta sansevieria miren mis amores miren estas rositas que tienen en este patio corazón miren miren que preciosidad de patio ellos tienen una sansevieria miren que hermosa con unas tradecantia miren que hermoso se ve este arbusto precioso miren así se ve esta calle de mi comunidad esto es un recorrido que estoy haciendo miren2021 miren 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 como se ven estas plantas tienen todo esto miren 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 cuantas belleza mis amores de plantas miren hasta las piedrecitas decoradas mi corazon miren miren que hermoso que hermosa se ve esta calle miren esta casa es una casa de mi comunidad qué hermosa se ve esta calle miren esta casa de mi comunidad miren miren esta veranera que hermosa miren preciosísima miren esta corona de cristo que hermosa eso está precioso miren estos crotos se están en la calle sembrados mis amores miren en cuantas belleza miren esta corona de cristo miren que hermosa esta veranera mis amores eso está hermoso miren puras preciosidades en esta casa así que continuamos miren cuanto coleo miren que belleza miren como se ve este panorama mis amores miren todo esto es en una calle de mi comunidad miren que hermoso un racimo de plátano por ahí está saliendo miren cuantas flores silvestres miren que belleza es una flor silvestre es una flor silvestre miren miren como están los plátanos miren que belleza miren que belleza miren ahí están los plátanos por aquí hay una planta miren miren cuantas plantas por ahí si escuchan un ruido este es un motor que viene subiendo un joven en un motor miren para acá hay muchos platanales mis amores miren 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 cuántos platanales miren estos plátanos como se ve este racimo de plátano miren por ahí hay una mata de guayaba una mata de aloe miren que hermosa por ahí hay una mata de carambola miren tiene frutitas mis amores miren por aquí hay un guayabo y por aquí hay una petunia morada miren ya se le cayó la florecita miren que hermosa por ahí viene otro motor porque estamos en la calle mis amores por aquí hay una planta que le decimos piñón miren las flores que y eso a las muchas abejitas miren miren que hermosa por aquí hay otra plantita silvestre miren miren que preciosa oigan el sonido de una chichigua los chicos volando chichigua miren allá se ve una planta una mata de mango miren miren otro racimo de plátano por aquí miren esos plátanos por aquí hay muchas plantas de plátano miren miren que belleza miren cuánta hermosura miren ese clavito qué hermoso miren estos claviles por allá hay otras plantitas miren cómo se ven esta planta en este hogar miren qué hermoso por aquí hay otra plantita silvestre miren qué linda esas son plantas silvestres miren cómo se ve este panorama para allá por allá hay unos ricos mango miren miren esos mango miren estos claveles miren todo esto es un recorrido por mi comunidad ya en el atardecer esto se ve hermoso miren esa planta que se ve ahí floreada para acá le gusta cultivar muchos plátanos y esto se ve hermoso miren cómo se ve esta calle de lado y lado plátanos sembrados corazones miren esto es algo hermoso el campo es hermoso quise hacer este recorrido con ustedes para presentarle alguna calle de mi comunidad por ahí tienen una mata de cerezo aún no tiene todavía pero miren qué hermosa esto está precioso precioso está haciendo una brisita muy agradable en mis corazones miren ya vamos de vuelta a casa miren cómo se ve esta brisa miren por aquí se dan unas matitas de tomate cherry que se dan en los plátanos miren en los conucos miren cómo se ven allá esto es una planta de pitajaya esto es una fruta miren esto es una fruta de pitajaya pero pero ahora veo que no tiene frutas miren qué maravilla qué panorama miren eso se ve hermoso 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 mi corazón y qué rico es vivir en el campo me encanta vivir en el campo miren eso está precioso eso está hermoso miren eso está bello bello eso está rico 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 hermoso hermoso precioso todo esto miren esto está hermoso hermoso si le gustó hacer este recorrido conmigo denle manita arriba suscríbanse a mi canal mi rinconcito feliz y no olviden activar la campanita hasta un próximo video de mi rinconcito feliz conmigo un próximo video